Hola, buenos días. Mi nombre es Joaquín Muramada y soy profesor del Centro Universitario de la Defensa Zaragoza y les voy a dar la asignatura de Fundamentos de Electrotecnia en las secciones 213, 223 y 233. Los profesores que estamos dando, impartiendo docencia de Electrotecnia somos Miguel Ángel García García para las secciones 211, 21 y 31 y además la 250, Iván Cristóbal Monreal que imparte Electrotecnia en las secciones 212, 222 y 233 y yo mismo Joaquín Muramada en la 213, 223 y 233 y además soy coordinador de la asignatura a este curso. Electrotecnia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es el estudio de las aplicaciones técnicas de la electricidad. Según la memoria de verificación del grado, esta asignatura tiene seis créditos, es obligatoria, está en el segundo semestre de segundo y bueno, de ustedes se espera que conozcan los fundamentos de la teoría de circuitos, de las máquinas eléctricas, bueno, el transformador y que son capaces de comprender los principios de la teoría de los circuitos, de las máquinas eléctricas y además tienen la habilidad para aplicarlos al análisis de problemas sencillos de circuitos eléctricos y de transformadores y bobinas acopladas. ¿Cuáles son los objetivos ya más en detalle de la asignatura? Que ustedes sean capaces de plantear de forma sistemática las ecuaciones que caracterizan el comportamiento de un circuito eléctrico así como de resolver circuitos en régimen estacionario sinusoidal, tanto monofásicos como trifásicos. Que el estudiante conozca el principio del funcionamiento y las características principales de las máquinas eléctricas fundamentalmente transformadores y bobinas acopladas y sus aplicaciones. Otro objetivo es que ustedes adquieran destrezas en el manejo de los equipos de medida eléctrica y que ustedes conozcan los riesgos de la electricidad y que sean capaces de adoptar las medidas y acciones necesarias para trabajar con seguridad. Y es más, que no solamente sepan aplicar esas normas sino que las sepan transmitir a las personas que van a estar a su cargo. Para superar esta asignatura el estudiante debe ser capaz de explicar y emplear los fundamentos de la teoría de circuitos y las máquinas eléctricas. Además, el estudiante debe comprender los principios de la teoría de circuitos y de las máquinas eléctricas, bobinas y transformadores y los aplica en el análisis de problemas sencillos de circuitos eléctricos y máquinas eléctricas que además el estudiante utiliza de forma adecuada los equipos básicos de un laboratorio eléctrico y que conoce los riesgos de la energía eléctrica y es capaz de prevenirlos. Dentro de los materiales de la asignatura destacamos el anillo digital docente de la Universidad de Zaragoza que se accede a través de la página que ustedes conocen mudel.unizar.es Dentro tienen que estar matriculados en la asignatura ENIA 2021 y si no lo están pues se ponen en contacto conmigo me escriben un correo o me lo dicen en clase para que yo les matricule de forma manual. Bien, esta es la página de inicio de la web de Moodle. Tienen una serie de temas o titulares. La primera sería la presentación, tutoriales de profesores y la geografía digital, es decir, todos los documentos, los PDFs con los que vamos a trabajar en la asignatura y aquí pulsaríamos sobre el título para acceder a ellos. Tienen también enlaces a las transparencias narradas de la asignatura y luego cada uno de los temas de los que vamos subiendo a la plataforma. Si quieren acceder a una presentación escrita y los criterios de evaluación desglosados de forma concreta pueden acceder a este documento PDF en donde se escribe con más detalle lo que tratamos rápidamente en este vídeo. Tienen también un acceso a los profesores de la asignatura. Nuestro despacho está aquí en el edificio Félix de Zara. Este es el despacho de Miguel Ángel y el mío y este es el de Iván Cristóbal. Y a continuación, pues aparecen las tutorías tanto de Miguel Ángel, de mis compañeros Miguel Ángel, de Iván Cristóbal y mis propias tutorías. Si quieren pedirme tutorías, pues lo normal es que pinchen sobre el botón donde acceden a los huecos disponibles que tengo para atenderles y incluso pueden consultar una vez que han hecho la reserva, pues cuándo tenían la reserva. En fin, normalmente si no hay problemas técnicos recibirán un correo con las instrucciones para conectarse a las tutorías que ya saben en este año que son a través de... Bueno, son video-teletutorías o tele-tutorialía. Bueno, en fin, yo voy a utilizar la plataforma Moodle para atenderles. Un aviso para navegantes sobre las fechas de las actividades evaluadas. El medio oficial para comunicar a los alumnos matriculados en la asignatura las fechas de realización de las actividades evaluables a lo largo del curso es Moodle en la asignatura Fundamentos de Electrotecnia, curso 2020-2021 y se entenderá inexcusablemente que una vez publicadas allí las fechas de las actividades correspondientes, todo estudiante es conocedor de ellas. En caso de duda o incoherencia, lo comunicado en Moodle prevalecerá. En el apartado de Agenda del curso 2021 tienen la fecha de la última actualización. Si hay algún imprevisto y tenemos que cambiar alguna fecha con poco tiempo de antelación, pues nosotros les enviaremos un aviso al foro que ustedes, además de recibirlo por Moodle, les llegará una notificación al correo electrónico de las seis cifras arroba unizar.es. Por tanto, aunque alguien no pueda venir a clase o ese día no se haya enterado, pues siempre tiene la oportunidad de consultar en Moodle cuándo son las fechas de las actividades importantes de la asignatura. Además, existe en la página web del CUD, cudunizar.es, una sección sobre la titulación y estudiantes, en donde pueden ver las fechas de los exámenes de convocatoria y los exámenes parciales. Y ahí también hemos incluido las fechas previstas de las pruebas cortas. A continuación, les muestro el temario de la asignatura. En el tema 1 vemos las dos leyes de Kirchhoff, las de la tensión y la de la corriente, y cómo o qué criterios, qué notación seguimos para considerar esas tensiones y esas corrientes. Y eso le llamamos referencias de polaridad, y es fundamental para que quede claro en cualquier ejercicio que hagamos a qué se refiere esa tensión y o esa corriente. En el tema 2 vemos los elementos de circuitos sencillos, bobinas, condensadores, resistencias, fuentes. En el tema 3 vemos el intercambio de energía y de potencia que hay en los circuitos eléctricos. En el tema 4 vemos dos métodos sistemáticos para resolver, es decir, para analizar circuitos, y veremos en qué condiciones conviene aplicar uno u otro. En el tema 5 veremos sobre todo el teorema de superposición, el del equivalente Thevenin y el del equivalente Norton como teoremas fundamentales de análisis de circuitos. En el tema 6 veremos o analizaremos circuitos en régimen estacionario sinusoidal. Lo que comúnmente se denomina circuitos de corriente alterna. Entonces tiene mucha importancia porque toda la distribución en edificios, los grupos electrógenos suelen también generar corriente alterna. Entonces cuando conectamos algún aparato a una red de distribución que suele ser en edificios de corriente alterna y dejamos unos milisegundos hasta que se estabiliza el funcionamiento, pues estaríamos en régimen estacionario sinusoidal. Sinusoidal es que las tensiones y las corrientes son ondas como las del movimiento armónico simple. En el tema 7 veremos la potencia en ese régimen estacionario sinusoidal, que tiene mucha importancia porque toda la facturación de la energía eléctrica se basa en este tema 7, potencia y su integral es la energía. Y esa energía es la que al final se contabiliza en el contador y se factura por la distribuidora de energía. El tema 8 veremos los sistemas trifásicos de kilogramos. Bueno, esto es porque en el diseño de sistemas eléctricos, ya sea de distribución, de transporte, máquinas eléctricas, hasta el alternador que lleva un vehículo, pues suele ser más barato y tener mejor prestación si se fabrica con una simetría donde aparece el número 3 de trifásico que hace que al final todo sea mejor, más barato y con mayor eficiencia si se utiliza esa estrategia o esa forma de utilizar una simetría 3 junto que se debe al funcionamiento de las corrientes y tensiones como ondas. En el tema 9 veremos las máquinas eléctricas aunque en realidad actualmente lo que estamos haciendo es las bobinas acopladas y los transformadores los vamos viendo tanto en elementos de circuitos, en energía y en potencia, en el tema 6 y posteriores. De la bibliografía recomendada, pues citaría el libro de circuitos eléctricos de la editorial UNED. Es un libro, pues muy bueno, pensado en gente que estudia la asignatura por libre, entonces es muy didáctico, es bastante más amplio de lo que nos da tiempo a ver en nuestra asignatura y además tienen ejemplares en la biblioteca del Centro Universitario, bueno, de la Academia General Militar Centro Universitario de la Defensa. Tienen también el libro de análisis de circuitos eléctricos de prensas universitarias de Zaragoza, que uno de los autores fue así, es el profesor Miguel Ángel García García, también tienen este libro de circuitos monofásicos de régimen estacionario y sinusoidal para los temas 6 y 7, también un poco con mayor alcance que el que vemos en clase y del tema 8 tienen el libro de análisis de circuitos trifásicos en régimen estacionario y sinusoidal, también de las prensas universitarias de Zaragoza y uno de los autores también es Miguel Ángel García García. Dentro de las máquinas eléctricas podríamos citar el libro de Fraile Mora, que es un clásico. Nosotros en el Centro Universitario de la Defensa, los profesores de electrotecnia, hemos editado un libro de problemas y ahora va por la segunda edición, que es de enero de 2019 y de ahí sacamos la mayor parte de los problemas que hacemos en la asignatura. Por otra parte, pues si no tienen suficiente con ese material, pues tendrían algún libro de problemas de circuitos eléctricos como es el de Garrido y Cidrás, y también pues el de Usaola Moreno, circuitos eléctricos, problemas y ejercicios resueltos. De documentos de trabajo, pues nosotros les recomendamos el material que está en la bibliografía digital o bien pueden ustedes organizarse con el jefe de clase y adquirir, bueno, encargar las fotocopias de las transparencias de la asignatura, de guiones de prácticas, etc. Así que para las tres prácticas que vamos a hacer es muy conveniente que se imprimean las hojas de resultados. Si no vienen con las hojas de resultados, pues apuntan los resultados en una hoja normal y coherente, pero van a ir un poquito más lentos durante las prácticas. Tienen también una carpeta con los enunciados de exámenes de cursos anteriores, con resultados, no están desarrollados, pero sí que están los resultados para que ustedes sepan si han llegado al resultado correcto o no. Y tienen un acceso para descargar el libro de problemas si no lo quieren adquirir. Y aquí tienen un enlace para ir directamente al propio libro que está en la Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa. En ElectroTacnia hemos diseñado dos opciones de evaluación. La primera consiste en que la mitad del peso de la asignatura se base en el trabajo continuo que se ha ido realizando durante el curso. De esa manera, los profesores favorecemos e incentivamos el trabajo continuo que al final produce un aprendizaje bastante más sólido, que dura bastante más. Ustedes también dejan tiempo a que los conceptos se vayan asentando y lo que hoy parece imposible de entender, pues mañana es claro y obvio, y es que además, estudiando poco a poco, pues las horas de estudio cunden mucho más. Si ustedes tienen una escasez de horas para dedicarle al estudio, por tanto, esta opción gradual que consiste en la mitad de la evaluación es el examen de convocatoria y la otra mitad son actividades durante el curso, pues es una oportunidad de, primero, gestionar el riesgo frente a que te salga un examen peor de lo que uno desearía y por otra parte, pues una opción del caballo ganador, ¿no?, donde se produce un mejor aprendizaje que además ustedes luego tendrán que utilizar en la asignatura de fundamentos de electrónica en tercero y ese aprendizaje, pues, les produce un mayor rédito a sus esfuerzos. Para acceder a esta evaluación tienen que hacer unos ejercicios en Moodle. Entonces, se abre cuatro semanas repartidas a lo largo del curso en donde tienen que entrar a Moodle, reciben ahí un enunciado con unos valores aleatorios cada alumno, uno distinto, y tienen que ir rellenando los resultados de hacer distintos cálculos. La página les va diciendo si están bien o si están mal, y al final, como esa actividad es de aprendizaje, no queremos que se dé la picaresca de querer, pues, bueno, obtener todos los resultados correctos a la primera, sino que dejamos que ustedes trabajen esos ejercicios para ir comprobando sus habilidades en la asignatura y con tal de sacar un 5 en la media aritmética de los cuatro ejercicios sería suficiente. Entonces, aquí hay que hacer los entregables, para nosotros hacer los entregables es tener una nota media como mínimo de 5 puntos, lo cual es bastante fácil porque si a uno no le sale un resultado, pues, lo que hace es revisar los cálculos hasta que obtiene el resultado correcto y de esa manera es fácil sacar valores o notas por encima del 5 y no van a tener problemas si hacen los ejercicios. Bueno, por eso no contribuye a la nota final, pero sí que es una actividad que tienen que hacer. Las pruebas cortas son cuatro ejercicios cortos de media hora, bueno, ejercicios o varios ejercicios cortos que nosotros les damos para hacer en media hora. Entonces, en la agenda del curso aparecerán una serie de días que, en principio, si no hay modificaciones de cuatro a cuatro y media, harán en el polideportivo o en el aula GF y corregiremos esos ejercicios y tienen que sacar una nota media por lo menos de 5 puntos y luego tienen que asistir a las prácticas de laboratorio y también obtener una nota por lo menos de 5. En las prácticas, pues, evaluamos un poco lo que se ha preparado la práctica, que han cumplido la norma de seguridad porque, aunque trabajemos en dos prácticas de las tres con tensiones seguras, pero hay que irse acostumbrando para luego, si tienen a gente a su cargo, pues, también inculcarles la importancia del trabajo seguro con la electricidad. Y tienen que sacar un promedio de media aritmética de las prácticas por encima de 5, que es bastante fácil. Hay que hacer las cosas mal para no tener las prácticas aprobadas. La segunda opción de evaluación, pues, es la más clásica, donde hay un examen escrito que pesa mucho más en la nota final, es un 80% y el 20% restante es un examen de prácticas de laboratorio. Lo normal es que ustedes hayan hecho las prácticas y si no las hayan, si no las han hecho, han tenido alguna razón por las cuales no las tienen hechas, con lo cual han podido recuperar y esas prácticas contarían el 20% del peso. A continuación, vamos a ver un ejemplo para aclarar las dos opciones de evaluación. Este alumno realiza todos los ejercicios de Moodle, en donde se pide que introduzcan los resultados numéricos, en plazo. Todos los ejercicios entrenables o entregables están realizados. Asiste a todas las prácticas de laboratorio, alguna le ha podido quedar por causa justificada y la ha recuperado y realiza todas las pruebas cortas. En los ejercicios de Moodle, en los ejercicios entrenables, obtiene un 5 de nota promedio sobre 10, es decir, que algunos ejercicios los habrá suspendido, otros los habrá probado con nota superior a 5, pero al final le sale una nota media de 5, porque además no ha querido coger el atajo fácil y ha preferido hacer el autoaprendizaje de esos ejercicios de autoevaluación. Bien, esos ejercicios están aprobados, por lo tanto, cumple una de las condiciones para la opción de evaluación 1 o gradual. En las pruebas cortas, en esos ejercicios que hacemos en el aula GF o en el polideportivo y recogemos para evaluar, ha sacado un 6 sobre 10 de nota promedio, puede también haber suspendido algún ejercicio y otros haber sacado una nota más de 6 y como están aprobados, pues también cumple esa condición. Bueno, la nota de prácticas, pues se ha preparado bien las prácticas, se ha leído los guiones y además ha seguido las normas de seguridad durante la realización de las prácticas y como ha prestado atención, pues tiene un 7, que tampoco es una nota muy exigente en prácticas. Es una nota fácilmente de alcanzar si ustedes se preparan las prácticas. Bien, entonces llega el día del examen de la convocatoria y saca en cuestiones un 3,5 sobre 10. Ha salido mal, pues ha hecho una cuestión y una parte de la otra, pero por lo menos ha alcanzado el 3,5. Y en problemas, pues no llega a ser ni un problema completo, obtiene un 4 puntos sobre 10. Como la nota del examen sería un 40% de la nota de cuestiones, que es un 3,5, más un 60% de la nota de problemas, que es un 4, tiene una nota final de 3,8 en el examen de convocatoria. Esto por la evaluación 2 sería un suspenso porque el examen lo tiene claramente suspenso, tiene menos de un 4. Sin embargo, si le aplicamos la evaluación 1 gradual, como es una evaluación en donde nosotros damos mucho peso a las actividades evaluadas durante el curso, pues supone que el 40% de la nota de las pruebas cortas, el 6, más un 10% de las notas de prácticas, que es un 7, más un 50% de la nota del examen de convocatoria, que le salió bastante mal, un 3,8, pues haciendo esta ponderación le sale que al final la nota final de la asignatura es un 5, es decir, ha aprobado. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. El segundo alumno hace todos los ejercicios en Moodle, los ejercicios entrenables o entregables, y los aprueba en promedio, saca un 6. Pero en las notas de las pruebas cortas, pues la verdad es que es un desastre. En promedio sale, saca un 3 sobre 10. Eso significa que empezó con buen pie, pero enseguida se desinfló, sacó alguna prueba mal, lo mandó toda la evaluación gradual a escapararla, y no ha aprobado las pruebas cortas, y aunque ha hecho las prácticas, pero bastante justitas, porque para sacar un 5 en las prácticas de laboratorio hay que hacer las cosas realmente con mucha dejadez, no mirarse los guiones, en las prácticas estar a otra cosa y no prestar mucha atención, pues bueno, tiene esas notas, con lo cual, como no tiene aprobadas las pruebas cortas, resulta que tiene que ir obligatoriamente a la opción 2, que es 80% el examen de convocatoria, 20% las prácticas. En el examen escrito, resulta que en las cuestiones saca 4 puntos sobre 10 en las cuestiones, es decir, pues una de las cuatro cuestiones hace una y otra la tiene medio bien, y en problemas, pues sí que hace por lo menos un problema bien y parte del otro, porque tiene un 5,8, al final la nota del examen tiene un 5,08 al ponderar el 40% de las cuestiones más un 60% de los problemas. El examen de convocatoria lo tiene aprobado. Tiene también las notas de las prácticas aprobadas y por tanto la nota final le da aprobado, un 5,06, aprueba por la opción número 2. Y no hemos aplicado la opción número 1 porque al tener las pruebas cortas suspensas, pues además si calculásemos la evaluación con el método 1 veríamos que le sale suspenso la asignatura. Es decir, que nosotros ya de oficio, de las dos opciones que se pueden aplicar, aplicaríamos la más ventajosa, pero es que aparte cuando uno tiene en las evaluaciones o en las pruebas evaluadas durante el curso, una parte suspensa, pues en vez de ayudar a aprobar, esa parte suspensa le está dificultando la aprobar y por eso no se aplica. A continuación vamos con el tercer alumno que realiza todos los entrenables de Moodle en plazo, asiste a todas las prácticas de laboratorio o se le queda alguna, es por causa justificada, y la recupera y realiza todas las pruebas cortas. Los entrenables, pues como los realiza para aprender, justo saca una nota de aprobado raspado, pero suficiente, porque estos simplemente hay que hacerlos y aprobarlos, pero no cuenta más nota. En las pruebas cortas, saca un 5,8 sobre 10, está bien, lo tienes aprobado, y en las prácticas de laboratorio, pues uno se las prepara muy bien y saca solo un 6 sobre 10, pero bueno, oye, están aprobadas, las ha hecho bien y ha aprendido, que es lo importante. En el examen escrito, pues se organiza muy mal el tiempo, en las cuestiones ni siquiera hace una bien, porque tiene un 1,5 sobre 10, la parte de cuestiones está muy deficiente, no llega al mínimo de 3,5 que se le pide para tener el examen un poco equilibrado, por tanto no cumple las condiciones para ir a la evaluación 1 gradual, y tiene que pasar a la opción 2, la evaluación convencional, en donde tienen el 80% del peso, es el examen de convocatoria. Las actividades evaluadas durante el curso no van a contar en la nota final de asignatura, pero eso no quiere decir que todo lo que ha ido haciendo durante el curso no le haya servido, porque este hombre ha sacado un 3,9 en el examen de convocatoria, pero si no hubiera llevado la asignatura al día, en vez de un 3,9, pues hubiera sido una nota mucho peor. Volvamos al examen de convocatoria. En el examen de convocatoria, tiene, aplicando un 40% de nota de cuestiones más un 60% de nota de problemas, tiene un 3,9 sobre 10. Es un examen suspenso. La diferencia de este alumno tercero y el primero es que el otro tenía un examen más equilibrado, en las cuestiones tenía más de, o sea, 3,5, y por tanto podía pasar a la opción, podía utilizar la evaluación gradual en vez de la opción 2, que es la tradicional. Bien, en la opción 2 se pide que el examen esté aprobado. Como no está aprobado, por tanto, aquí ya no se salva. La nota final, que en casos generales es el 80% de la nota del examen de convocatoria más un 20% de la nota de prácticas, no se aplica porque no tiene aprobado el examen de convocatoria. Por tanto, la nota que iría a las actas de junio sería un 3,9, no el resultado de ponderar el examen con las prácticas. Ahora vamos a ver un cuarto alumno, un alumno que ha tenido problemas durante el curso, entonces se ha descolgado, no ha hecho los entregables de Moodle, no le falta algún entregable de Moodle, ha asistido a las prácticas de laboratorio, o bien ha podido recuperarla si tenía alguna causa justificada, o bien ha hecho el examen de prácticas. De las pruebas cortas, que son voluntarias, no ha hecho todas, por tanto, no tiene una nota total de entregables ni de pruebas cortas porque no las ha completado esas dos actividades, que son voluntarias. En prácticas de laboratorio, las prácticas son obligatorias, tiene un 6 sobre 10, las tiene aprobadas, y como no tiene todas las actividades del curso, tiene que ir obligatoriamente a la opción 2. Este hombre se prepara bien el examen, como él va a la opción 2, pues sabe que no se le exige tener un 3,5 en cada una de las partes para aplicar la opción 2, y se dedica a los problemas, hace un problema y medio bien, tiene una nota de problemas, un 7, en la nota de cuestiones, pues ve una que es sencillita, y la hace, saca un 2,5 sobre 10, que eso es haber hecho una cuestión bien y en las otras no tener nada. La nota del examen es un 5,2 sobre 10, lo tiene aprobado, y por tanto, en la opción 2 de evaluación, como tiene el examen de convocatoria aprobado, sí que se le aplica la ponderación del 80%, examen de convocatoria más 20% las prácticas, al final le sale una nota final de evaluación de 5,36. A aprobado. A continuación, les propongo un acertijo. En el vídeo pueden ver un mapa de España con unas líneas que pueden representar carreteras, líneas de transporte de ferrocarril... Vamos a hacer un zoom sobre el centro. A lo mejor algunos que son del centro de la península reconocen algunas de estas localidades. Los que somos de esta zona de Aragón, igual aquí vemos alguna localidad familiar. Pues bien, estas líneas de aquí corresponden a líneas de transporte de energía eléctrica y que a niveles altos de tensión están gestionadas por red eléctrica de España y el mapa que les he presentado es el mapa del sistema eléctrico peninsular, donde las líneas de mayor tensión, que son también aquellas que son capaces de transportar mayor cantidad de energía y de potencia eléctrica. Son las marcadas en color rojo y esto viene a colación porque el sistema eléctrico o el suministro eléctrico es fundamental no sólo para tener los alimentos en nuestros domicilios y que nos estropeen y poder tener un buen confort de vida, sino que es indispensable para que funcione el sector industrial, para que el sector de transporte también se pueda mover y no solamente con vehículos de tracción eléctrica, como puede ser un tren, sino que si no hay semáforos que requieren suministro eléctrico, pues el tráfico es un caos. Si no hay suministro eléctrico, los sistemas de seguridad de muchísimos medios de transporte no funcionan, aunque vayan con gasoil o con otro tipo de combustibles y qué decir de los sistemas de tecnologías de la información donde requieren suministro eléctrico. Con baterías podrán funcionar un pequeño tiempo, pero es que al final es fundamental el suministro eléctrico y por tanto se considera una infraestructura crítica del Estado. Estas infraestructuras críticas de suministro de energía son fundamentales para las sociedades seguras. Tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos existen grupos de trabajo sobre sociedades seguras. En España está dentro del Departamento de Seguridad Nacional adscrito a presidencia del gobierno. Las infraestructuras energéticas como redes eléctricas, gasoductos, pueden ser dañadas por un pequeño número de atacantes bien informados y con baja probabilidad de ser detectados e interceptados porque son infraestructuras muy grandes, muy extensas que están en zonas sin vigilancia porque no es práctico, no es realizable esa vigilancia y además están expuestas a los desastres naturales que pueden colapsar estas infraestructuras. Si no, acuérdense de la burrasca filomena. La resiliencia de estas infraestructuras es la capacidad que tienen para responder a situaciones límite y sobreponerse a ellas. Aquí tienen alguna monografía del CESDEN de la energía y su relación con la seguridad en defensa. Aquí tienen también un documento sobre la protección de infraestructuras críticas. Aquí tienen la portada del informe anual de seguridad nacional del 2016 donde hay un apartado de seguridad energética y otro de protección de las infraestructuras críticas. Las amenazas de las infraestructuras críticas son reales. Ucrania en un momento de tensión con Rusia sufrió un ataque cibernético que provocó un apagón a lo largo de todo el país. Un malware llamado Industroyer fue el responsable de paralizar la red eléctrica del país. Y eso significa paralizar todo el país. Si tienen tiempo y ganas pueden escuchar el serial radiofónico El Gran Apagón en donde una tormenta solar de extraordinaria fuerza inutiliza todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos dejando el planeta en completa oscuridad sin internet ni telefonía sin televisión ni luz eléctrica. a los pocos días la comida y el agua potable empiezan a escasear lo que da lugar a disturbios en las grandes ciudades. Las fuerzas de seguridad siguen operando aunque lo hacen con recursos muy escasos. En la radio que funciona de manera intermitente se repite un mensaje gubernamental que llama a la calma pero pasan los días y las calles se vuelven cada vez más peligrosas. Dicen que la realidad supera la ficción y sí que ha habido apagones creados por las corrientes que circulan por el manto terrestre en respuesta a las tormentas solares. Y en este serial pues pueden reflexionar sobre la importancia de la resiliencia y la fiabilidad del suministro eléctrico y en general del suministro energético y como sin ello estamos vendidos en la sociedad actual. Los sistemas eléctricos son complejos. Además son infraestructuras eléctricas muy extensas con muchos elementos que pueden fallar muy interrelacionados y además hay factores no solamente meteorológicos sino también económicos donde las empresas distribuidoras y transportistas de energía quieren obtener los máximos beneficios con la mínima inversión. Puede haber también limitaciones medioambientales donde la construcción de nuevas infraestructuras es complicado y requiere pues permisos estudios y por ejemplo este libro que les tengo presentado pues estudia el apagón del 2003 debido a un fallo en una planta en Ohio pero que dejó a 50 millones de americanos vendidos. No pudieron volver a sus casas de forma normal se perdieron alimentos producción bueno un desastre más recientemente en Italia hubo también un gran apagón que dejó a 57 millones de italianos sin suministro el país completamente paralizado y en el 2001 en India ese país con tanta población pues 226 millones de personas se quedaron sin suministro eléctrico hay estudios también sobre el sistema de distribución de energía eléctrica y el terrorismo que como son infraestructuras pues muy extensas son difíciles de asegurar y ya pasando a su día a día pues aquí les presento un grupo electrógeno como los que han visto en maniobras bueno será distinto pero del mismo tipo este es un grupo electrógeno ya más grande de la ALOG 41 este es más pequeñito para poderlo transportar no sé si conocen este grupo electrógeno que estuvo en Afganistán y que ahora está instalado como suministro de emergencia para la central térmica donde están las calderas es decir que en caso de fallo de suministro eléctrico por lo menos que las bombas y el resto de sistemas necesarios para el funcionamiento seguro de la calvación pues que estén suministrados a través de este grupo electrógeno que tiene tiene su historia esto es otra vista del grupo electrógeno un contenedor de 20 pies con su panel de informativo y los cables que van hacia la central térmica de que nos da calefacción llegado caliente a la academia general militar y al CUD les suena esta parte de la academia general militar estas instalaciones están entre el edificio hidalgo de cisneros y el conde de aranda del tubo de escape este pueden suponer que dentro hay un grupo electrógeno que cuando hay falta de suministro eléctrico están haciendo las comprobaciones periódicas se pone en funcionamiento con sus rejillas de ventilación y en la otra parte de aquí hay un centro de transformación vamos a verlo con un poco más dentro del cubículo que tiene el tubo de escape tenemos al fondo no se ve muy bien un motor de explosión con su sistema de admisión de aire y de escape y en la parte frontal tenemos un generador eléctrico el alternador junto con la consola de control en el cubículo anexo tenemos un transformador donde le llegan unos cables de media tensión de 20 kilovoltios a los terminales de alta tensión el transformador cambia esa tensión a los sistemas trefásicos de 400 voltios y eso significa que en monofásicos son 230 voltios que llegan a las camaretas y el resto del edificio esto que ven aquí son radiadores para disipar el calor que se genera dentro del transformador y esto de aquí son unas celdas de protección son como interruptores magnetotérmicos como los que tienen cerca de sus camaretas detrás de la puerta de su vivienda habitual pero en alta tensión y son necesarios pues para proteger el funcionamiento de la infraestructura eléctrica del propio transformador y para poder hacer labores de mantenimiento y esto que ven aquí está ya dentro del edificio hidalgo de Cisneros y son cuadros eléctricos de baja tensión pero de mucha corriente y con esto hemos llegado al final de la presentación de la asignatura fundamentos de electrotecnia en el centro universitario de la defensa espero que no les haya sido muy pesado este vídeo y gracias por su atención